Cuatro patas para mucha historia Los han llenado de lodo a varios kilómetros cuadrados Y cuantas coronas ha ganado El penco batallaba al principio, corría con mucha dificultad En la garganta diagnosticaron, cargaba con una enfermedad Pero ya después que lo operaron, Valga López que facilidad Ya es un sueño hecho realidad Es el cisne de cuadra intocable, que también contribuye Buitrón Un historial de miedo ha forjado, ni necesita presentación En su poder está comprobado, la grandeza, fuerza y precisión El coraje, garra y corazón En donde comenzó su legado, hay pregunten en Remington Park Mayor Tom se escuchaba en el traque, triple récord les vino a quebrar Nomás se despedía en el arranque, y ya no lo volvían a mirar Nunca lo pudieron alcanzar El pastor de Lechevo Buitrón Y su dueño es a mi valeriano En las buenas y malas se mira, con su compadre Mundo Medrano Gran conjunto y orgullosamente, son de antecedentes mexicanos Dicen que tiene un ángel del cielo Y es Garra Mírez va en los controles Dos veces ha montado a la fiera Corriendo en el campeón de campeones Ahorita tiene su agenda llena Por verdes no paran los señores Gracias a Dios por sus bendiciones Murchilzón se vestía de gala Por aquella carrera estelar El retinto de cuadra piedreros Contra el cisne la vino a jugar Y desde que las puertas se abrieron El morito brincó pa' ganar Medio cuerpo le pudo sacar El 3R puertas 4 y 2 Dos caballones están adentro Cinco segundos pa' abrir las puertas Contra el Quique sería que le encuentro Desde el brinco hasta las 400 El cabos negros fue muy violento Fue un boquete que pa' que les cuento Su establo está en la cuadra Huitrón Austin Texas presume su estancia Las órdenes llegan desde Odessa De los que administran las ganancias Es el cisne de cuadra intocable Supo volar con mucha elegancia Música Como en la quinta zancada No hubo mucho que pensar El señor traía la orden Y algo muy bueno comprar Claim de 7500 El Tanaús puso a temblar Música Diez personas lo reclaman Entre ellos Miguel Ojeda Era su día de suerte El caballo el celo queda De Luisana salió a Texas Donde su dueño lo espera Música Cargada de su lado izquierdo Un H con un rayo Un H con un rayo Un H con un rayo Ernesto Fierro su dueño Es redintó su caballo En los tranques de Hawaii A los favores sean los fallos Música Antes de llegar a Dallas Una oferta les hicieron Lo que les costó el caballo El doble les ofrecieron Muchas gracias Muchas gracias No está en venta Los señores les dijeron Música Seis primeros en el traque Corriendo en terreno gringo Por fuera ganó una tercia En Odessa fue un domingo Jugando algunas carreras Bajo el apodo del bingo Música Una tarde en Midland Texas Se tomó una decisión Y habló a que sus son tideros Forman una asociación Y en cuanto pisó Chihuahua Ya le nombran el clon Música Y desde Midland Texas compa Nos vamos Hasta Gran Morelos Magalca Ay, 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 Amalia Música Ya con el cambio de clima Empiezan los resultados Cuadra hermanos son tideros Ganaba una de tapados A muchos ese integrante Los dejó de ojos cuadrados Música Decían que aquella cuarteta No hay forma de que la gane Porque venía el Golden Boy Y el Moro de Tepehuanes Pero ha tenido a sus patas El clon cargaba otros planes Música A los tres traía en la cola El de la cuadra Ontiveros Si llegaron como toros Se fueron como becerros Se rosa la foto El retinto de Jesús Y Ernesto Pierro Música Con el coraje se nace Pero el respeto se gana El clon les puso la prueba Que él no se anda por las ramas Cuando le ganó al contraste Una tarde ahí en Aldama Música En el traque puso prueba Le ganó a todos los grados Música Victorioso en dos países Famoso en muchos estados El Cuaco nació en Luisiana Que el clon es apodado Música 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 Música